¿Qué es el test de Betchel? Te lo explico en un minuto. El test de Betchel surge en 1985 cuando Alison Betchel y Liz Wallace realizan una tira cómica en donde uno de sus personajes menciona que solo ve películas donde se cumplan estas tres condiciones. Que aparezcan dos personajes femeninos, que mantengan una conversación entre ellas y que dicha conversación no trate sobre un hombre. También se considera importante que dichos personajes tengan nombre propio. Y a pesar de que esto no es un test riguroso con método científico, se ha vuelto un referente relevante por la gran cantidad de obras de ficción que no logran cumplir con estas tres simples condiciones. Y aunque tampoco es precisamente un test que mida la correcta o incorrecta representación de las mujeres en una obra de ficción, sí es un indicativo de lo poco cuidados que suelen estar los personajes femeninos en muchas obras, donde se reducen a complementos de los protagonistas o son conductos para hacer avanzar la trama. Más o menos como un MacGuffin. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!